El Centro Histórico de San Salvador es ahora el segundo destino más visitado de todo el país. Sus recientes renovaciones han hecho que diariamente miles de turistas le visiten y disfruten de cada espacio creado para las familias. Anteriormente conocimos la Biblioteca Nacional, conocida como Vinaes. Si desea ver el reportaje, nos puede seguir en nuestras redes sociales para ver nuestro contenido. Ahora, al visitar el Centro Histórico, se puede disfrutar del bello Jardín Centroamérica. Este es creado como un homenaje a la diversidad y unidad de la región. El jardín presenta la instalación de 14 banderas, representando a los países de Centroamérica y el Caribe. Muchas familias llegan, ya sea para un paseo relajante, una tarde con amigos o simplemente para admirar la belleza del lugar. El Jardín Centroamérica es sin duda una joya en el corazón de San Salvador. ¡Gracias!